Muy bien, racitas, bienvenidos a El Sillón Mágico, yo soy Fito y el día de hoy vamos a ver todos los movimientos y combos básicos de Sephiroth Explicaditos de una manera sencillita y nada complicada Entonces quédense aquí conmigo, vamos a verlo todo poco a poquito Recuerden suscribirse, darle like y picarle a la campana para que les recuerde cada que subamos un nuevo video Habiendo dicho eso, comencemos Como siempre lo primero que tiene, bastante distintivo, su pequeña gran espada Así que con el jab, 1, 2, 3 Eso es todo lo que tiene Sephiroth, 1, 2, 3 Un jab relativamente rápido, sencillo Pero que no va a mandar a tu contrincante a un lugar donde normalmente lo puedas alcanzar Sephiroth no es como que el más rápido Si un poco ágil, especialmente ya que le sale su ala Ahorita platicaremos de eso Pero no es el personaje más rápido Así que su llave es más como un quítate de encima de mí Aunque puedes llegar a hacer eso Y el Dash Attack de Sephiroth es esto Me recuerda muchísimo al Dash Attack de Mewtwo Como quiera yo no les recomendaría que usaran mucho el Dash Attack Porque a pesar de ser fuerte y enviarlos en una dirección sumamente incómoda Tiene un Knockback muy fuerte No es un ataque muy rápido como para que puedan continuar un combo Como por ejemplo sería un Down Tilt Para poder rápido hacer esto Después tenemos el Tilt hacia adelante de Sephiroth Un ataque con mucho alcance Sephiroth poco a poco se va haciendo hacia adelante Así que contempla que da como un pequeño paso hacia adelante El Tilt también se puede hacer hacia abajo y hacia arriba ¿De qué sirve? Si alguien está abajo lo pueden alcanzar a dar con esto O incluso si está intentando regresar Con esto aquí les pueden estorbar bastantito Después de su Tilt hacia adelante Tenemos el Tilt hacia arriba Un espadazo hacia arriba Si obviamente en la parte alta de la espada Tiene una fuerza mucho más grande Tiene lo que llaman un Tipper O una punta Lo bueno de este Tilt hacia arriba A diferencia de Smash Attacks como por ejemplo el Hero Este Tilt si tiene un Hitbox Que levanta a los personajes contrincantes Y te permite continuar el golpe con la espada Lo cual lo vuelve bastante fuerte Con un daño total de hasta el 16% Eso es bastante para un Tilt Ni que se diga que si está arriba de seguro le duele más Luego tenemos el Tilt hacia abajo Irónicamente bastante similar al de Cloud Un Tilt que los puede levantar Y llevarlos directo hacia el Tilt hacia arriba Después pasamos a sus ataques Smash O los Smash Attacks Tenemos tres ataques Smash Smash hacia un lado Es un simple espadazo Un espadazo con una distancia bastante considerable Vamos a ver si llega aquí Vean hasta donde va a llegar el espadazo Es un ataque sumamente fuerte Pero un ataque sumamente lento Y también te deja muy abierto hasta el final Así que procuren usar lo más posible De la distancia que tiene la espada Aunque eso si es importante mencionarlo La parte media de la espada Irónicamente justo donde está la cara de Mario En este momento Es la parte que más daño hace de todo el ataque Después de eso tenemos el Smash hacia arriba Un espadazo hacia arriba Que golpea en frente y atrás de ti Ese es el Smash hacia arriba De nuevo Smash hacia arriba Un ataque que cubre bastante espacio Muy bueno para cubrir rolls O giros cuando se quieren regresar al escenario Así que va a ser interesante Ver cómo lo usan los profesionales O la gente ahí como herramienta Después tenemos el Smash hacia abajo El Smash hacia abajo desafortunadamente No es de esos Smash abajo Que golpean adelante y atrás Pero tiene una ventaja que pocos Smashes tienen No solo tiene la distancia Sino que también Si usas este ataque en tierra Es decir en piso Tienes un pequeño hitbox en la punta Donde se ve que saca tierra Un espadazo sumamente fuerte Y un espadazo que tiene la ventaja De apuntar hacia abajo de los escenarios ¿A qué me refiero? Cuando tienes un enemigo intentando regresar al escenario Puede descargarle Smash abajo Y picotearle la cara Muy bien Esos fueron sus Smashes Ahora pasemos a sus ataques aéreos El ataque aéreo neutro Es decir brincar y simplemente dar click en el botón de ataque Es básicamente un pequeño ataque Que es usado como un quítate Es un ataque que su área no es tan extensa Como al principio pareciera Ahí no le está pegando a Mario Entonces es un ataque que definitivamente tienes que hacer de muy cerca Entonces el ataque hacia adelante en el aire O el ataque aéreo Fair Mejor conocido en algunas partes De Sephiroth Es una cuchillada hacia adelante Puede llegar a ser un poco lenta Entonces hacer un short hop no siempre es lo mejor También es importante ver que tus enemigos sean lo suficientemente altos Si tú topas con un Pichu o un Pikachu Les vas a estar dando la cuchilla Hay cuchillada por encima de sus cabezas Así que hay que tener mucho cuidado con eso Sumamente fuerte si les das con la parte final de la espada Es decir con la punta Y excelente para mantenerlos a raya Mantenerlos a distancia Si al final de cuentas Sephiroth Es un personaje que prefiere mantener sus enemigos a la distancia Algo que se me olvidaba mencionar del ataque hacia adelante Es que si tienes un muro Puedes hacer esto Y después brincar Y después hacer otra cosa Puedes hacer esto Brinco uno Brinco dos Me entierro Y ahí no te regresan después el brinco Vamos a ver si podemos hacer uno Esto 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 Y esto Muy bien Entonces básicamente El hacer eso les da un brinco extra Y si para los que se lo preguntan Lo puedes hacer en la orilla O en la superficie del escenario Competitivos como Battlefield y Final Destination Así como prácticamente cualquier muro o pared Después tenemos su Bear Su ataque hacia atrás en el aire Es ese ataque Un ataque de nuevo También un poco lento Pero sumamente fuerte Un poquito difícil de golpear personajes que son muy bajos Cuando están en el piso Cuando vas de bajada Es cuando tienes que usar el ataque prácticamente Un ataque muy fuerte Y si le das con la parte fuerte del golpe Puedes matarlos a muchos personajes Con el de hacia adelante los mantienes más a raya Y con el de hacia atrás es ya más para matarlos Después tenemos su ataque hacia arriba El ataque hacia arriba en el aire Es básicamente el Smash hacia arriba ¿Recuerdan esto? Bueno Es lo mismo Un enorme Gigantesco Estratosférico Ataque Es un ataque bastante fuerte Y bastante bueno Para mantener a la gente en el aire Un ataque que dura mucho tiempo Y que tiene un área Impresionantemente grande Y después tenemos su ataque hacia abajo En el aire Si jugaron Final Fantasy 7 Reconocerán De donde es este ataque Muy bien Ahora este ataque tiene la ventaja De que también clava Desafortunadamente No sabemos que tan útil pueda ser el que clave Es decir que tenga ese efecto meteoro Ya que te avienta con el enemigo Este ataque hacia abajo tiene otra ventaja No solo tiene la opción de que es meteoro Es decir que los puede clavar a los personajes Y enviar directo hacia abajo Sino que el ataque tiene todavía un rango hacia abajo No solo en los escenarios normales Sino en las plataformas ¿A qué me refiero? Observen esto Ven hacia donde llega la espada Llega hasta abajo de la plataforma Si el enemigo está abajo de una plataforma Ustedes todavía pueden intentar golpearlo No hay ningún problema Así que ese es el ataque hacia abajo en el aire Una vez cubiertos esos Podemos pasar a los agarres Que son muy sencillos Agarramos Golpeamos Ese es el pommel O el agarre y golpeo de Sephiroth Agarre y hacia adelante Nada muy interesante No es muy fuerte 7 de daño Agarre hacia arriba De nuevo no es muy fuerte No es muy bueno Pero nos puede llevar a conectar ciertos combos El agarre hacia atrás Los transporta hacia atrás Y los avienta Hacia atrás Puede seguirlo con un dash attack Aparentemente Suponiendo que no haga un tech en el piso Y hacia abajo Que hacia abajo es muy similar Si lo avientas hacia atrás Ahora si Pasemos a los ataques especiales Que es la parte que a la mayoría de la gente Más le gusta El ataque especial neutral de Sephiroth Es básicamente un proyectil Con tres cargas Los proyectiles son Flare Mega Flare Y Giga Flare Este es el Flare Si tan solo le picas rápido Al botón de ataque En mi caso es la B Tan solo avientas una bola de fuego Que al final explota No tiene el mejor alcance Pero Es lo suficientemente lenta Como para poderte mover después un poco Y poder intentar hacer algo Después tenemos El Mega Flare Si lo cargas un poco Tenemos un ataque que ya quita Mucho más daño Mientras que Flare Quita 16 Mega Flare Ya quita 28 Y después tenemos el ataque máximo O más bien El nivel máximo De carga Que es el Giga Flare Manteniendo presionado El ataque especial El botón especial Podemos dar con ese golpe O sea que Mario tiene 0% de daño Este ataque prácticamente De un solo golpe Lo puede lanzar por los aires Imagínense Ahora que ya tiene un poco de daño Vamos a ver que le hace El Giga Flare Prácticamente cuello Prácticamente cuello Ni que se diga Que no estamos usando Rage Es decir El porcentaje de Sephiroth Así que eso es básicamente Su ataque neutral Después Su ataque al lado Tenemos esto Este ataque Pareciera que no hace nada Y se llama el Shadow Flare Pero les mostraré a continuación Que en realidad Si hace algo Ven ese pequeño objeto Que gira alrededor de Mario Después de un cierto tiempo Se estrella contra el personaje Y le quita daño Explota básicamente Ahora Así como puedes hacer esto Varias veces Hasta 5 Y después Mario se verá metido en un broncón También puedes cargarlo Y hacer hasta 3 de un golpe Entonces si Ese es más o menos El alcance que tiene Son aproximadamente 4 cuadros de distancia Entonces Eso es básicamente Su B al lado Es el de nuevo Shadow Flare Es súper poderoso Muy bueno Excelente para controlar A tu enemigo Eso sí Te deja abierto un tiempo Así que tu enemigo Puede usar ese momento Para atacarte Después tenemos Su especial abajo El especial abajo Se llama Cintilla Y es esto Esto es un counter Prácticamente La diferencia es que Golpen o no A la cintilla Al counter Como quiera Se activa un golpe Por supuesto Que si Sí le dan A la cintilla Ahí podemos ver Un ejemplo De cómo funciona El counter De cintilla Bastante bueno El hecho De que ataque A pesar de que No le den A tu cintilla Es excelente Es buenísimo No hay ni un otro Personaje Que lo pueda hacer De esta forma De nuevo Cintilla Excelente counter Y después tenemos Su ataque especial Hacia arriba El ataque especial Hacia arriba Se llama Blade Dash Y es simplemente Hacer esto Como pueden ver Sale una pequeña flecha Una vez Que presionas El comando Esa pequeña flecha Se puede cambiar De dirección Podemos hacer esto Rápidamente Aunque no sabemos Qué tan bueno Puede ser Lo podemos hacer Prácticamente En ocho direcciones Si no me equivoco Arriba Abajo A un lado Al otro Y de maneras Diagonales Si es diagonal Esto Si Maneras diagonales Ese es el Blade Dash Ahora Ahorita acaban de ver Que hice algo Mucho mejor Que el Blade Dash Si cargas Hacia arriba El ataque O más bien Si mantienes El botón Especial Presionado Mientras haces El ataque Hacia arriba En lugar de hacer Esto Vas a hacer El Octo Slash El Octo Slash Es un ataque No solo Bastante fuerte Sino que así Como también Le puedes dar dirección Tiene mucho mayor alcance Entonces Ese es básicamente El Octo Slash Un ataque Bastante fuerte Y que llega Bastante lejos Fuera de eso Hay otro tema Interesante Sakura Platicó un poquito En su presentación Al respecto Pero se los pongo Aquí sobre la mesa Básicamente Sencillito Si Sephiroth Va perdiendo De una manera Muy mala O aunque no vaya Perdiendo Pero tiene mucho daño Le aparece Un ala En uno de sus hombros El tener esta ala No solo vuelve A Sephiroth Más fuerte Sino que también Lo vuelve más rápido Así que cuando tengas Esta ala Intenta aprovecharla Lo más posible En tus ataques Y no solo eso Observáis Uno Dos Tres brincos Así es Así es Cuando Sephiroth Tiene esa ala Tiene uno Dos Tres brincos Y después Puedo usar eso Vamos a ver Incluso Si teniendo esto Podemos pasar Por abajo De Battlefield Si podemos Pasar por abajo De Battlefield Muy bien Vamos a ver De que tan lejos Se activa El Final Smash De Sephiroth Que es un espacio Hacia adelante Sephiroth Celestial El intro Del Big Bang Theory Y un Efecto Random En el Contingente En este caso El ser Lento Quería clavarlo Ahí Claramente No me salió Si Los cuatro cuadros Tranquilamente Llegan Y ahora Lo dejé dormido Y con eso Racita Yo creo que Terminamos El Mega Super Tutorial De Sephiroth Así que Espero que no Te haya quedado Ninguna duda Y recuerda Si te gustó Este pequeño Tutorial Y combos Básicos De Sephiroth Suscríbete Dale like Pícale a la campana Para que te recuerde Cada que Subamos un nuevo Video En Youtube Bye Bye Bye